Tu diputado, tu distrito. Situado al nororiente de la zona metropolitana de Guadalajara, el Distrito 9 es una zona de contrastes, hogar de atractivos naturales sin igual y de colonias marginadas con amplia necesidad de servicios. Un distrito dedicado en su mayoría al comercio y sede de importantes atractivos turísticos, como lo es el Zoológico de Guadalajara, los Parques Juan Soriano y Centenario, además del Parque Temático Selva Mágica. Representa a este distrito una legisladora con más de 20 años de experiencia en el servicio público, una mujer que vive desde pequeña en esta demarcación y que por ende conoce por cuenta propia las necesidades de la gente que lo habita. Se trata de la diputada Marta Villanueva Núñez, una mujer comprometida con su electorado que se involucró desde joven en la vida política local, con diversas asociaciones civiles que apoyan a la ciudadanía con la gente que la eligió. Es un distrito de muchas necesidades porque es la parte oriente de la ciudad que carece todavía de varios servicios públicos, que es el gran reto para nosotros, trabajar desde el Congreso, lo que podamos nosotros hacer legislativamente, pero también me he propuesto ser el puente, el puente entre el diputado y los ciudadanos para con las autoridades municipales y del gobierno del Estado. El noveno distrito es también sede de la polémica Fiesta Brava, la Casa del Torero en el Estado, la Plaza Nuevo Progreso, antes Monumental de Jalisco, diseñada para albergar a 16.000 almas. Además, es el hogar del conjunto recreacional más representativo de la ciudad de Guadalajara, el compuesto por el Parque Mirador de la Barranca de Huentitán, maravilla natural de aproximadamente 1.136 hectáreas y profundidad promedio de 600 metros, el Parque Temático Recreativo Selva Mágica y el principal zoológico del occidente del país, el Zoológico de Guadalajara, que cuenta con aproximadamente 3.800 animales de 392 diferentes especies. Se trata de un distrito que requiere mayor inversión e infraestructura de la que históricamente han podido ofrecer sus autoridades y que, sin embargo, representa también la promesa de importantes inversiones, capaces por sí mismas de detonar el crecimiento en toda la zona, como los proyectos Iconia o Puerta Guadalajara, que tendrían por sede los terrenos donde se ubicara en antaño el planetario Severo Díaz y que continúan a la fecha en estudio. Es ahí donde toma importancia la labor que se hace desde el Congreso del Estado, no solo en la creación de iniciativas, sino en la gestoría social y representación ciudadana. Yo salgo normalmente en promedio dos o tres días a mis colonias porque tienen muchas necesidades a atender a los ciudadanos, a recoger las demandas de servicios públicos, las canalizamos a las instancias correspondientes que en su mayoría son del gobierno municipal, pero también del gobierno estatal. Y les agradezco a los dos las atenciones que nos están brindando porque hemos ido avanzando. Yo ahorita podría decirle que traemos un porcentaje de respuesta muy bueno. Se trata de un distrito con amplias deficiencias en materia de seguridad e infraestructura, por lo que la diputada se ha propuesto hacer puente entre ciudadanos y autoridades. Yo sé que mi trabajo legislativo es fundamental. No lo descuidamos. A estas alturas llevamos un promedio de 77 jornadas de 10 horas de trabajo aplicadas a mi distrito en el campo independientemente de las 8 horas en promedio que acudo diario al Congreso a atender mis temas legislativos. Desde su tribuna, la diputada recalca la importancia de sumar esfuerzos entre todos los niveles de gobierno y la ciudadanía para lograr un combate frontal y eficiente contra la delincuencia. Colonias como Santa Cecilia y Oblatos, dentro de su distrito, son algunas de las que requieren mejorar en este rubro. Y solo con el aporte de todos puede lograrse avanzar de manera decidida al respecto. Yo creo que se tiene que atender mucho el tema de prevención al delito para que, sumado a programas culturales que traen los gobiernos, pudiéramos avanzar y atender esa problemática que nos preocupa. Por último, la legisladora recalca que es su obligación de todo funcionario público brindar respuesta inmediata a los requerimientos de la ciudadanía. Es así como desde el Poder Legislativo, la diputada pone a disposición de la gente su contacto permanente, tanto en redes sociales como en atención personalizada a través de sus oficinas. Pero las redes sociales nos han servido mucho. Nosotros traemos por ahí una capacidad de respuesta del 100%. Seguiremos atendiendo a los ciudadanos, seguiremos saliendo a la calle y decirles que, bueno, como diputada del Distrito 9 me da muchísimo gusto que sigo viviendo en mi distrito, que para mí es un placer atender y recibir a todos los ciudadanos, todos los que acuden allá a visitarme y que estoy a sus órdenes. ¡Gracias!